Bingo, vamos al otro lado. Esperemos que sea así. Les costamos que las Fuerzas Armadas del Ecuador a través del Batallón de Infantería de Marina Número 11 San Lorenzo realizó el decomiso de 1.270 bloques de aparentemente sustancias sujetas a fiscalización. No aparentemente, yo veo ahí horrendos bloques, pues no. Son, no es aparente, son sustancias. El decomiso se realizó la noche del martes 5 de marzo cuando una patrulla fluvial divisó dos lanchas sospechosas que al observar la presencia militar intentaron darse a la fuga entre el manglar del sector de Pichangal ¿Cómo? Pichangal Pichangal En el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. En el interior de las dos lanchas que fueron abandonadas por los sospechosos se encontraron los bloques del presunto alcaloide. Pues azúcar no parece eso. No, ¿por qué presunto? Panela no parece eso. Eso para mí es droga. Es droga. Entonces, ¿por qué dice presunto? Ahí sí no sé por qué pusieron presunto, porque se ve claramente que es la droga. Es harina, sí, ahora venden harina en bloques. Bueno, vamos, que se vio.